Cada año son miles de niños que dejan de estudiar por falta de oportunidades o inversión por parte de las autoridades. Una realidad que lamentablemente no se puede esconder en nuestro país. El índice de la educación en vez de aumentar cada día baja. Pero algo que no disminuye, al contrario va en aumento, es la tenencia de armas de fuego en el país. Aunque usted no lo crea, solo en el 2019 se registraron más de 30 mil. La Policía Nacional cuenta con un control de archivos, el cual el registro de armas hasta ahorita, lo que es del 2019 a esta fecha, tenemos registradas 30 mil armas, esto por personal civil. De todo en cuenta tenemos 19 mil 736 que fueron registradas por civiles. Tenemos lo son 4 mil 123 que fueron registradas por miembros de la institución policial y tenemos un dato de 5 mil que fueron registradas por la armería. Esto es un total de 30 mil armadas a nivel de lo que va del 2019 a la fecha. Según estadísticas de autoridades policiales, en los últimos meses se han decomisado más de 15 mil armas. Podemos ver en las estadísticas y logros operacionales que en el presente año tenemos 284 armas de fuego decomisadas y un total de 15 mil 959 armas que han salido fuera de circulación. Con esta cantidad de armas que se han decomisado se salvan muchas vidas y de igual manera se desarticulan bandas que están ligadas a lo que es acciones de violencia. Lo más lamentable de todo es que así como aumenta este tipo de artefactos, aumentan las muertes. Y es que se estima que más de un 80% de estas armas son utilizadas para el crimen organizado. Casi el 80% de muertes es a través de armas de uso ilegal, armas ilegales y en manos de estructuras criminales. Estas armas que en algún momento, como lo repito, son adquiridas por estructuras criminales y que ingresan por algunos puntos ciegos al territorio nacional. Para el general Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe de las Fuerzas Armadas en Honduras, aunque ya existe una ley para regular este flagelo, lo que se debe hacer son buscar nuevas técnicas para que la misma se cumpla. En la ley, ahora lo que falta es una aplicación buena de esa ley, porque las armas que normalmente causan problemas en Honduras son las que no están legalizadas, son las que entran por la frontera, son las que entran de contrabando. Contra eso es que hay que enfilar esfuerzos y tienen que enfilar esfuerzos todos los sistemas, los sistemas de investigación y los sistemas de inteligencia. Y además de eso, aplicar pena fuerte a quienes estén en armas ilegales o a quienes se presten a introducir armas de otros países al país. No porta la documentación en regla o que en algún momento la está portando en lugares que no lo permite la ley, inmediatamente su arma es decomisada, es sancionado con una multa y de igual manera puede ser procesado si no porta la documentación en regla por el delito de deportación o tenencia de armas de uso ilegal. Las sanciones varían, hay algunos de uno a tres salarios mínimos, pero es dependiendo la falta, sabemos que hay personas que se les detecta realizando disparos al aire en cualquier parte del territorio nacional, inmediatamente su permiso es cancelado casi de por vida. Es importante saber que la ley establece multas para quienes se les decomise armas ilegales, porque es urgente y los hondureños lo necesitamos. La pregunta de todos es, ¿podrán las autoridades combatir este flagelo? Juzgue a usted. Con imágenes de Luis Fiallos y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vásquez.